Libra, ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, Tarot de Liz, perdón. Vamos a comenzar tu lectura. Le vamos a pedir a nuestros guías espirituales, a Dios, que nos den el mensaje correcto, el mensaje que Dios quiere entregar a todos nuestros amigos de Libra. Recuerda que esta lectura aplica para Sol, Luna y Ascendente, Libra. Vamos a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para ti. Y también recuerda, Libra, que no hago lecturas personales. Jamás te voy a dejar un comentario que te pongas en contacto conmigo. Nunca te voy a dejar un correo y tampoco te dejaré ningún número de WhatsApp porque no hago lecturas personalizadas y jamás te pediré dinero. Nunca. Bien, dicho esto, vamos a comenzar. Tenemos el 10 de espadas. El 10 de espada para Libra. Libra, ¿Vienes saliendo de un dolor o todavía queda algo ahí en tu corazón, un dolor bastante fuerte? Pero mira qué maravillosa carta te ha salido. El juicio. Esto es un juicio divino. Ok. Mira, lo primero que veo es lo siguiente. O hay un duelo muy dramático, muy fuerte en tu vida que todavía no has podido. No sé si es como si tú dices, no entiendo cómo ocurrió esto, no puedo lograr entender por qué tuvo que pasar esto. Estás como mirando al cielo, al firmamento que te responda tus dudas y preguntas. Hiciste una oración en algún momento, Libra, pidiendo a Dios que responda por qué tanto dolor, por qué tanto sufrimiento. Esto puede ser un duelo que un familiar haya fallecido, un amigo, tu padre, tu mamá. Alguien siente un dolor horrible en el interior que me están mostrando que es un dolor desgarrador en Libra. Le estás pidiendo tanta respuesta al cielo. De hecho, me dan ganas de llorar, pero trato de tragar el llanto porque en realidad no me puedo quebrar ante tanta información que me entregan por vibración. Siento que Libra no lo está pasando muy bien. Cuidado también, Libra, en caso que tú te sientas un poco aislado, deprimido. No te aísles, no te aconsejo eso porque siento que ya estás cargando con un dolor muy fuerte como para aislarte. Trata de buscar, no sé, sal un poco a... Si, por ejemplo, te estás encerrando mucho en tu casa, conversa con alguien, busca con quién conversar. Trata de salir a dar una vuelta al parque, conversa con algún vecino o alguien desconocido. No sé, tener así como un diálogo en el parque. Uno siempre se encuentra con personas y uno siempre a veces da el pase de un diálogo. Pero veo que estás mirando mucho al cielo pidiendo justicia, pidiendo respuestas. Esto va a llegar de la noche a la mañana. No te vas a dar ni cuenta, Libra, cuando el cielo, el firmamento, responda. Porque preguntaste a la persona correcta. Le preguntaste al firmamento, y el firmamento tiene todas las respuestas que tú puedas hacer que no tengas la respuesta de ningún ser humano. Dice el maestro, le hiciste la pregunta a la persona correcta. Porque el firmamento le pertenece a Dios. Por ende, Él te va a responder. Tu pregunta sí tiene respuesta. Y esa respuesta va a ser la paz y la calma que tanto grita tu alma. Qué lindo. Qué lindo lo que te están diciendo en este momento. Se me hace un nudo en la garganta. Porque siento que es un dolor que tú dices pudo ser evitable. Pero te vas a sorprender cuando el firmamento te responda. Dice así el maestro. Algunas personas de Libra, cuando han salido a mirar la noche para hacer la pregunta, siempre entran diciendo no me respondió. Miré el cielo y no me han respondido. Pero vas a quedar tan sorprendida o sorprendido cuando en una noche vayas sin fe. Vas a ir incluso sin esperanza. A volver a preguntar. Y te vas a sorprender. Porque te vas a ser consciente de tu canalización con el firmamento. El cielo. Tú te vas a ser consciente de aquello. Y ahí te vas a dar cuenta que el firmamento y Dios te escuchó. Porque te va a hablar. Vas a llorar como quizás nunca habías llorado en tu vida. Pero la respuesta del firmamento viene con mucha potencia. Mucha. ¿Vas a llorar mucho? Sí. Pero te dicen. Créeme que esas lágrimas... Es como la cascada que has visto que cae y cae el agua con fuerza. Así vas a llorar. Como quien mira una cascada. Y ese va a ser la limpieza que va a tener Libra. Porque vas a botar. No tan solo el llanto de lo que estabas preguntando. Porque la respuesta te va a provocar un llanto. Vas a botar las lágrimas de tu infancia. Que muchas veces quedaron retenidas. Cuando tus padres daban un grito. Cuando un padre fue un poco más castigador. Y te decía. No llores. Y no llores. Y quédate callado. Y esto. Y ustedes ya más o menos se imaginan. A lo que me refiero. O lo que me están tratando de explicar los maestros. Ese llanto también se va a desprender. Por eso vas a llorar. Como quien mira una cascada. Pero esa cascada que cae con esa agua. Que tiene una fuerza indescriptible. Que uno no sabe de dónde viene tanta fuerza. O no sabe cómo se da toda esa cascada con tanta potencia. Así van a ser tus lágrimas. Pero cuando tú te levantes. Dice el maestro. No es necesario que te sequen las lágrimas. Porque todo lo que vas a botar. Es parte de una limpieza y de una purificación. Porque Dios te va a entregar. No tan solo la respuesta. Sino que también te va a entregar algo en tus manos. Que es un regalo. Y eso está muy potenciado. Y debes estar preparado para recibir lo que Dios te va a entregar. Y es algo divino. Veo que para algunas personas va a ser un juicio divino relacionado con... Ok. Lo voy a decir. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Es que el maestro me está hablando de algo que va para las mujeres de Libra. Tú has salido a mirar el firmamento llorando y poniendo tus manos en el vientre y diciendo... ¿Por qué no me has dado el hijo que tanto te pido? ¿Por qué no puedo tener ese bebé que tanto te pido? ¿Por qué mi vientre tiene que estar bloqueado para que venga un hijo? ¿Por qué no puedo tener hijos? ¿Has gritado al universo al firmamento porque los médicos te han dicho que tienes el útero no disponible o que está bloqueado para ser madre? Y el maestro te dice así... Va a ser tan fuerte el impacto del llanto que es ahí cuando Dios va a poner ese bebé que tanto pides en tu vientre. Ese será el día en que tu hijo va a entrar a tu vientre. Porque ese útero se va a liberar una vez que tú recibas la respuesta de parte de Dios y del firmamento. Te dije, dice el maestro, que esto iba a ser fuerte. Pero créeme que la recompensa de Dios es mucho más fuerte. Porque así como tú vas a llorar con esa fuerza y esa potencia que vas a botar hasta el daño de tu infancia, va a ser una catarsis muy fuerte. Pero créeme que eso te va a limpiar hasta el útero con el fin de desbloquear aquello. Y el hijo y la hija va a llegar. Lo vas a tener. Las personas que pidieron por dinero para pagar sus deudas y comprar su casa propia lo van a tener. Las personas que han llorado desesperadamente por la sanidad de uno de sus hijos menores. Veo niños enfermos menores de 7 años que las madres han pedido fuertemente y el padre en silencio pidiendo a Dios que una sanidad total. Los niños van a comenzar a tener una mejoría porque la madre o el padre tenían que sanar para darle la sanidad y el pase de sanidad a ese hijo que está con algún diagnóstico médico un poco complicado en el presente. Pero así te dice el maestro, todo va a mejorar, todo viene evolucionado y mejorado para ti. La carta del juicio divino habla de sanidad y de liberación, de lo que estaba prácticamente dormido. Porque mira, quiero que mires esto. Todo lo que yo dije fue por canalización. Pero para que veas cómo funciona todo esto, quiero que te fijes en la carta. ¿Hacia dónde están mirando las personas? Están mirando hacia el cielo. Aunque nosotros salgamos a mirar el cielo y no veamos a este arcángel que está dando la orden con su trompeta porque fue enviado por Dios a dar la nueva buena o la nueva noticia. Así mismo tuviste tú un tiempo gritando al cielo y al firmamento que te diera respuesta y lo vas a tener. Aquello que le pediste al firmamento, vas a tener respuestas. Mira, guau, en las de copas. Es que mira esta lectura, Libra. Mira lo que Dios te estaba diciendo el maestro. Que Dios va a poner en tu vientre el hijo que tanto esperabas. Dios te va a dar el dinero para que pagues esas deudas y que puedas comprar tu casa propia. Dios le va a dar la sanidad a tu hijo porque tú vas a sanar para darle el pase de sanidad a tu hijo, a tu hija. Entonces, está dibujado en la carta la mano de Dios. Tiene la copa donde las emociones. Hablaron de una cascada. Mira la carta. No es una cascada misma, pero el agua forma como un tipo de caída, ¿cierto? Es como un tipo de cascada. El agua en el tarot son las emociones. Vas a llorar, sí. Vas a botar todo lo que tenías retenido en esa copa, que era tu alma, y empieza a fluir todo. Porque era tanto lo que tenías retenido que vas a empezar a fluir todo aquello que estaba estancado. Créelo por fe. Vas a mirar hacia atrás y te vas a dar cuenta que Dios te dio más de lo que habías pedido. Porque también va a haber una fuerza que solamente la entrega Dios. Y eso lo vas a vivir en vivo y en directo. Tú vas a saber que esa fortaleza divina entra en ti para dar vida a la mejor versión de ti. Qué hermosa tu tirada. Seguimos. No te vayas todavía. Estoy, podría decir, en shock. Estoy en shock, de verdad. Porque siento una presencia muy fuerte. Acá hay un maestro muy sabio. Acá hay un maestro, un ángel, que está dando información de peso. Y eso me encanta. Porque como lo dije en Instagram hace unas semanas atrás, para mí hacer lectura es muy serio. Porque siento que pueden ser muy generales. Pero si a una persona le llega este mensaje, vale la pena hacer el canal. Si a una persona le llegó este mensaje, vale hacer el canal. Vale la pena. Vamos con reflejos del alma. Diez de fuegos. Maravillosa carta. Mira, tú sigues mirando el cielo. Te siguen saliendo cartas relacionadas con mirando el cielo. Y mira tu corazón. Vas a activar tanto una vez que tengas este encuentro. Va a ser un encuentro con Dios Libra. En realidad va a ser un encuentro con Dios. Cinco de aire. Tres de tierra. Me dijeron cuatro. No sé si eran cuatro cartas. O te hace sentido a ti el número cuatro. Puedes buscar el significado de el número cuatro como número espiritual en Google. Tú vas a empezar a ver el fruto en tus manos. Va a llegar a tus manos aquello que realmente... Tú realmente necesitabas una confirmación. La vas a tener. Necesitabas respuesta. Lo vas a tener. El diez de fuego. Miraste tanto el cielo. Pediste con tanta fuerza. Que esa fuerza se va a activar en tu corazón. La fuerza va a quedar anclada en tu corazón Libra. Y eso va a permitir que tú seas guiado a través de la fuerza interna de tu corazón. Vas a estar recibiendo una guía. Vas a saber lo que debes hacer. Vas a saber hacia dónde te debes dirigir. Ir. Ciertas decisiones que vas a tomar. Realmente estás siendo guiado. También atento, atenta Libra si encuentras pluma en tu balcón. No importa el color. Vas a empezar a... Veo plumas blancas. Pero en realidad si llega cualquier tipo de pluma van a ser confirmaciones. Esto va a ser después del llanto. Puede que después del llanto encuentres la pluma ahí directamente. O en la calle. También vas a empezar a encontrar monedas pequeñas. Monedas como de peso, de 10 pesos, de 5 pesos. No sé cómo será en tu país. Pero me refiero a monedas de valor pequeño. Me muestran una moneda dorada. Que vas a estar encontrando mucho en la calle. El maestro dice que si tú quieres la puedes recoger. Le puedes limpiar con agua o agua con sal. Y guardarlo en tu billetera. Porque tus ángeles te están dando confirmación. Que por ejemplo, no tan solo te están dando la confirmación de todo lo que ya dijimos. Pero también siento que... Siento muy fuerte una liberación económica. Siento que vas a pagar deudas de peso. Deudas que estaban atormentando mucho a Libra. Así es que si llegas a encontrar monedas... Ok. Dice el maestro que también los hombres, sobre todo de Libra, Van a estar encontrando como figuritas de niños. Pero que viene con un significado muy especial. Por ejemplo, te puedes encontrar un martillo de niños chiquitito. Te puedes encontrar, no sé, un... No sé cómo se llama que... Son como machete, no sé. Como herramientas. Te puedes encontrar cualquier... Como juguete de niño pequeño. También lo puedes encontrar en la calle. Puedes encontrar un Spiderman. O un monito. Lo que sea. Recógelo también. Y haz el mismo ejercicio. Dice el maestro así. Mira. Es mucha información. Dice así. Lo puedes lavar con agua con sal. Y luego dejarlo para ti en tu billetera. En un bolsillo. Banano. Donde sea. Lo limpias con agua con sal. Porque ese va a ser tu amuleto. Dice el maestro. Algunos libras estuvieron pidiendo hasta un amuleto. ¿Cómo tener un amuleto de protección? Así es que. Libra en general. Atento a lo que encuentres en la calle. Ya sabes cómo limpiarlo. Agüita con sal. Lo puedes dejar macerando o remojando. Como se dice. Toda la noche. Si no tienes sal gruesa de mar. Pueden ser unos tres puñados de sal de comer. Con agua. Y dejas ahí. Al otro día lo enjuagas en agua que corra. Y lo enjuagas. Y ya está listo para que lo puedas usar. Guardar. Si es una moneda. Las plumas las puedes guardar. No es necesario que las mojes. Sino que déjala en un platito con la sal. La puedes dejar arriba también. Para que se limpie de cierta energía. Etcétera. Y la guardas. Si no la quieres limpiar. No hay ningún problema. La guardas tal cual. ¿Ok? Bien. Bueno. Las dos últimas cartas. La prueba. Que es el colgado. Y la fuerza. Definitivamente se va a desbloquear. Todo aquello que estaba estancado en tu vida. Algunos libras. Solo. Algunos libras dejaron que ciertas cosas se estancaran. Porque tú ya no tenías fuerza para continuar. Pero mira. Está la carta de la fuerza al lado. Entonces en realidad. Sí o sí. Vas a salir de ese estancamiento. De ese bloqueo. Ten fe. Porque tus oraciones. Tus peticiones. O incluso tus reclamos. Hacia Dios. Hacia el universo. Van a ser respondidas. ¿Ok? Vas a recuperar esa fuerza. Y ya sabes. Dónde va a estar situada o insertada. Esa fuerza. Va a estar anclada en tu corazón. Vamos ahora con los mensajes de. Soy luminosa. Acá tenemos la vanidad. El desorden. Una carta más. Si es posible. Mis amados maestros. Que me encantan cuando dan ayudas. Tan hermosas como estas. Recuerda que también la lectura aplica para sol, luna y ascendente en Libra. Y recordarles siempre. Nunca te voy a dejar un mensaje para que te pongas en contacto conmigo. ¿Ok? No atiendo personalizado. La vanidad. Soy hermosa. Soy hermoso. Agradece tus dones. Tu gracia y la belleza que proyectas en quienes te aman. Es un regalo sagrado que merece cultivar día a día. El desorden. A veces las cosas se alborotan para mostrarte la importancia de enfocarte en ti. Date el espacio necesario para construir una rutina saludable. Soy importante. Y la transmutación. Soy la única artífice de mi destino. Te revelas ante un sistema que no te aporta para crear algo nuevo. Este cambio que puede sentirse abrumador resulta positivo y te permite crecer. Vamos ahora con el último mensaje del libro. El espejismo de la luz en la tierra. Contiene 72 mensajes de parte de Dios. Contiene también información de parte de Dios y del arcángel Miguel. Para que podamos convivir en este plano. Cómo guiarnos. Cómo ayudarnos. Y vamos con tu mensaje. Me dan el número 42 para Libra. Dice confirmación entregada. Busca saber si lo que has vivido es o fue cierto. Antes de tener esta respuesta hiciste una pregunta. La respuesta es sí. Has vivido y experimentado en el espíritu y en la verdad. Es lo que tenías que ver, sentir y vivir. Libra, me encantó tu lectura. Espero que a ti también. Nos vemos la próxima semana si Dios así lo quiere. Gracias por tu atención. Chau, chau.